Bien, muchas gracias. Me uno, por supuesto, a los agradecimientos ya expresados. Y me perdonarán si personalizo además en Lucía de la Comisión, que han venido constituyéndose desde hace un tiempo hasta esta parte como una locutora clave y sobre todo muy amigable dentro de la red latinoamericana, que precisamente nos vamos a realizar asamblea en esos días. Traigo además saludos especiales de parte de Paula Brown, anteriormente fundador de la red y actualmente secretario general de la Comisión Interamericana, con quien hemos estado en comunicación en estos días justamente intentando promover un mayor enganche desde la Comisión y su nueva oficina, Verdad, Unión y Justicia, con el tema específicamente de desaparición forzada, tema en que, por supuesto, las organizaciones mexicanas siempre van a estar al centro de las preocupaciones. Bien, entrando ya en materia, debo decir que encontré como algo desafiante encontrar un hilo conductor para mis comentarios, en particular hallar algo que decir que podría tener relevancia para contextos tan diversos como los que están representados en la sala. Y resulta siempre del todo más fácil, más concreto, ilustrar con ejemplos tomados de contexto. Y ahí el inconveniente quizás es que el contexto que conozco más de fondo es el de Chile, bastante distante, no solo geográficamente, sino de otros aspectos también del contexto mexicano que hoy nos acoge. Y los contrastes y la diversidad son muchos, incluso si nos acotamos, para demarcar un campo más o menos abordable, a lo que podríamos llamar heurísticamente los contextos justicia transicional, es decir, los países susceptibles de alguna manera de denominarse como post-autoritarios o post-conflicto al más interno, aunque eso del post es bastante relativo en algunos casos. Pero con ello quiero decir, quiero referirme a los nueve países que tienen de la región, legados de violencia política intensiva y extensiva, demarcable, con una periodización ya terminada, en que se han utilizado el discurso y las herramientas de la justicia transicional. Y ellos ya son muy diversos, incluso dentro de esos dos grandes bloques que podríamos localizar, casi como sur, por una parte, y Centroamérica y Perú por otra. Y si agregamos además a México, con ese contexto de macrocriminalidad atravesada, con las dinámicas de narcoestado, de violencia organizada, con desapresión más actual con migrantes en tránsito, entre otros grupos, si nos desdibujan, crean más la pretensión de poder decir cualquier cosa que vale para todo. Entonces creo que una primera pregunta que siempre debemos de hacernos ante este escenario es precisamente qué justicia o cuáles justicias estamos procurando y podemos esperar para uno y para el otro contexto. Ya que si bien el título formal del panel habla de justicia, sin más, es decir, una acepción potencialmente amplia, quedaba claro, adentrando en las preguntas más específicas que nos planteaban las y los organizadores, que se estaba pensando sobre todo en justicia formal y más específicamente en justicia penal, es decir, persecución penal de graves violaciones. Me parece una enfoca absolutamente posible, permisible y a veces necesario. A la vez cabe recordar que al hacerlo estamos dejando de lado, no solamente a otros atropellos y otros actores, sino también a otras críticas y consideraciones sobre el concepto mismo de la justicia. Muchas de esas críticas formuladas y apoyadas por las mismas defensores y defensores de derechos humanos que nos ocupamos de accountability por crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado, cuando sean del pasado. Y esas críticas originadas de tradiciones indígenas, de indigenistas, feministas, dependentistas y de líneas de pensamiento jurídico crítico apuntan, entre otras falencias, a lo colonial, lo neocolonial, lo reduccionista y, de otra manera, las deficiencias ontológicas de nuestros sistemas de justicia en general y de nuestras prácticas penales en particular. Y no me refiero ahí solamente a las contracciones o las áreas grises en que caímos a veces en el cono sur, al fomentar, por ejemplo, el uso de prisión preventiva, casi como una forma de castigo alternativo cuando se trata de exmilitares perpetradores de crímenes de lesa humanidad, a la vez que nos oponemos enérgicamente a ella cuando es usada como una forma de control social contra joven y pobres. Si no, también me refiero a cosas más de fondo. Creo que cuando postulamos que esa misma justicia, que con razón cualificamos como deficiente, insatisfactoria, debería de empezar a responder o a responder mejor ante graves crímenes, siempre conviene preguntarnos cómo y hasta qué punto primero debe ser reformada para que esté apta, adecuada al propósito, ya sea el nivel de normas, actores o prácticas. O si acaso es que creemos que el mismo proceso de tener que responder ante crímenes graves puede ser causa de reformas o cambios o mejoras en el sistema de justicia o en su cultura operacional. Y en eso, mi experiencia es que sí, algo de eso sí puede suceder, si bien no es automático, hay que irlo construyendo el camino. Pero de lo contrario, es decir, si no va a haber ni reformas para pavimentar, ni reformas como consecuencia del andar, nos toca determinar cómo convivir cuando seamos promotores y damos de accountability en forma de justicia penal con la contradicción que encierra en apoyar y en promover que ese sistema de justicia, el existente, el deficiente, sea un repositorio de las esperanzas, anhelos y reivindicaciones de justicia, sean estas nuestras o las de familiares, de víctimas y de sobrevivientes. En particular, que si consideramos que tratándose de un enfoque en justicia por violaciones graves, un enfoque que, insisto, encuentro muy atendible, casi indefectiblemente en los hechos se va a configurar una jerarquía de este tipo. En que son muchos los crímenes, por tanto, son muchas las personas que van a ir quedando fuera del ámbito de nuestra atención, porque lo que les sucedió no fue lo suficientemente grave, en chico millas, o lo suficientemente masivo o sistemático o visible, porque lo cometió el actor equivocado, el Estado a veces lo no ha estado, o porque está prescrito, o porque no es suficientemente estratégico, trabajarlo o porque aún es ambiciable, por ejemplo. Así recuerdo un señor, por ejemplo, que todos los años visitamos en la escuela de campo del equipo peruano de la tipología, forense, el único sobreviviente de una masacre rural, quien ha dado testimonio más de mi interés ya, para reparaciones y para juicios o posibles juicios, por otros, por las personas muestras en este masacre, por él, para él, no hay nada, no hay nada. Y dice, único otra vez, hubiese sido mejor para mi familia, si me hubieran más agua, así mi familia tendría algo. Entonces, esa tensión entre sentir con cada fibra de nuestro ser que la justicia para todas y todos es necesaria, pero no creer a la vez que la justicia de siempre da abasto ni sea capaz de proveerla, se manifiesta una que otra vez a veces un escepticismo bastante fundamentada de parte de quienes saben en carne propia lo que suele suceder, al menos en los espacios estatales. Y ahí me acuerdo de nuevo, una dirigente conocida de familiares en Chile que en el encuentro con Olónco Mapuche, un dirigente indígena en el sur de nuestro país, le increpaba, le decía que ante la reapertura de la lista, la nómina de víctimas reconocidas de parte del Estado, que él tenía la obligación de insistir que de su comunidad fueran a denunciar los casos de desaparición y de ejecución que habrían quedado afuera, le decía, todos sabemos que la perpetración contra las comunidades indígenas de dictadura quedó muy subestimada, ustedes tienen la obligación de ir a denunciar estos casos para que haya más verdad, para que haya más justicia. Y él la miraba con una tranquilidad y luego hizo este gesto, me dijo, mire, señor, nosotros los Mapuche veníamos desapareciendo en Chile más o menos de tiempos de Perú de Valdivia en Alemania. Y la verdad, y fue muy, 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 muy cura, ¿no? La verdad dijo, a esta altura es una veintena más, una veintena menos, casi menos años. Es decir, un tema de proporciones, un tema de dimensiones. O tres hermanas en Guaya, en Perú, quienes perfectamente empoderadas, activas en la búsqueda de su padre, asesinado por su entero, nos dijeron también al equipo de Telepaz, justicia no queremos, porque justicia en esta vida para los pobres no hay. O las familias de México que prefieren buscar, exhumar, identificar y enterrar a sus propios seres queridos, porque lo peor que puede suceder es que el Estado se meta, que el Estado sepa en qué hagan. Y eso levanta, primero, el interrogante, el dilema de qué hace cuando la víctima aparentemente no quiere justicia, o al menos no la está entendiendo de la misma forma que yo. Dilema que volveré a mencionar en un momento más. Pero segundo, el dilema de justicia, ¿dónde? ¿En qué nivel? ¿O en qué niveles simultáneos deberíamos buscar y procurar esa justicia? Si aceptamos justicia comunitaria, justicia a nivel subnacional, entonces probablemente estaríamos conviviendo con respuestas muy diversas, incluso anticrímenes de su esencia civil, con resultados en zonas rurales, probablemente diferentes a los resultados en zonas urbanas, con anhelos también y pretensiones distintas en un y en otro espacio. ¿Vamos a procurar más bien que todo si tenga una judicialización formal, central, estatal? ¿O vamos y o vamos con complemento como sustituto a organismos internacionales regionales, lo que es el sistema interamericano o a lo internacional, a la ONU, para que actúen o bien como fuente, fuente de principios de normativas, de jurisprudencia en derecho internacional de derechos humanos, en derecho internacional humanitario, en derecho público en general? Si se trata derechamente de buscar foros en lo internacional, no solamente de traer normativas que nos sirven, apostamos a que directamente a persecución penal en esos foros externos, la Corte Penal Internacional, que en el caso de nuestros intereses de mercados, no podría actuar directamente por razón de una excepción temporal, más que por Colombia y eventualmente, muy eventualmente México. O bien apelamos a los tribunales de un tercer país, como ha sido el caso recientemente de las causas plan-cóndor interregionales en los países como el sur, causas por El Salvador y por Chile en Estados Unidos, causas por Argentina y Chile, Guatemala y El Salvador en España, y ahora la vuelta de mano, con al menos una causa por España, por las víctimas del franquismo, siendo visto en tribunales argentinos. Y en relación a esa diversificación de niveles y de foros posibles que podríamos denominar creo la transfronterización ya de los esfuerzos ante impunidad en y desde y para la región latinoamericana, eso es que son hechos más bien empíricos que teóricos, o es algo que estamos observando, creo que cabe remarcar al menos dos cosas. Primero es que el enfoque en responsabilidades penales de individuos ya se disipa cuando los sistemas regionales y derechos humanos aparecen en un cuadro, porque las actuaciones ante el sistema regional incluyen hacer lobby ante el centro americano, a la que acaban de nombrar, en relación a su mandato que es más que un político de promoción. Incluso cuando algo termina en la Corte, trata responsabilidades nacionales del Estado, no responsabilidades penales directamente, ¿cierto? Y es ahí también que entran como alternativa a la hora de deducir y hacer efectivo responsabilidades estatales indirectas por infracciones cometidas por actores armados no estatales e incluso antiestatales, las guerrillas, etc. Es decir, el Estado, sus responsabilidades, sus deberes en materia de no haber prevenido, de no haber imprimido. A veces está claro que esas actuaciones, y ir al sistema regional al ir a insistir en responsabilidades internacionales del Estado, sí buscan gatillar a la vez juicios penales dirigidos contra perpetuadores como individuos. Hace poco se admitió, por ejemplo, un reclamo masivo por organizaciones de expresos políticos chilenos en la Corte Interamericana justamente contra la denegación del derecho a la justicia por no haber iniciado el Estado de Chile de oficio causas, investigaciones por tortura. Pero también esas actuaciones ante el sistema interamericano versan sobre todo aspectos de justicia y transición, sobre verdad, sobre justicia, sobre reparación, sobre garantías de no repetición. Y de memoria también. Y de modo creciente hasta la Corte, y la va a estar defino en estas causas, en ordenar reparaciones materiales económicas simbólicas, en ordenar apertura de archivos, en ordenar una serie de cosas más allá de solamente investigación y responsabilización penal de los individuos responsables. Esas son las cosas que a Malarín y otros le sacan de quicio, que dicen, no, aquí la Corte se está exalimentando a su mandato, digamos. Y a Riedurizky y otros también, creo, tienen su reparo sobre hasta qué punto la Corte está capacitada para ordenar las medidas realmente apropiadas en cada uno de los ámbitos en que hoy es activista. Pero muchas veces, no siempre, ese activismo de la Corte y diversificación de la materia que ve y que ordena en relación a estos crímenes, es producto de la insistencia, de la creatividad, de las peticiones de recurrentes, sean estos sobrevivientes, familiares y o mediadores y gatekeepers, por qué no decirlo de aquellos, en la forma de movimientos y organizaciones de derechos humanos nacionales y regionales también. Y una segunda observación irrelacionada es que, entonces, y contrario a lo que podríamos haber esperado, que a mayor internacionalización, mayor universalización, el efecto de estos tantos boomerangs y bypass y estrategias que vuelan entre niveles y regionales, no es la de uniformar la respuesta a crímenes graves, sino muchas veces diversificarla, pluralizarla. ¿Ello por qué obliga, primero, al Estado de Nación a comprender sus responsabilidades más ampliamente, estableciendo, por ejemplo, que el Estado debe reconocer el principio de reparación colectiva a comunidades indígenas o considerar el impacto diferencial por género, cuantificar daño, o bien considerar como víctimas directas, no secundarias, a familiares de los detenidos desaparecidos? Es decir, la generación de un sistema complejo en el sentido técnico significa que el agregar espacios internacionales a los nacionales y el dotar a actores subestatales de acceso a esas instancias y espacios abre también una manera en que los actores no estatales minoritarios y antes excluidos y excluibles de su Estado, adquieren en agencia internacional casi ciudadanía internacional cuando no tienen una ciudadanía efectiva a nivel de su propio Estado. Es por eso creo que, si es que se puede hablar de una cascada de justicia, esa cascada fluye no solo de arriba hacia abajo, sino también en el sentido contrario, es decir, de abajo hacia arriba y de ahí para los lados, hacia otras regiones, otros países. Entonces, el derecho internacional y la práctica internacionalizante de la accountability sube, no solamente baja, ni menos aún baja desde el norte. Entonces, así como tenemos una Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, porque tenemos una regional que le antecede, y ello por insistencia de Argentina y otros Estados de esta región, y así como tenemos los llamados artículos argentinos de la Convención de los Derechos del Niño, del mismo modo, América Latina hoy es sin duda el mayor productor de jurisprudencia contundente, consistente, mucho más consistente que la de la Corte Europea en materia de justicia social. Y es lejos o menos tolerante la impunidad. Una vez que deja de lado la diferenciación, una vez que el mismo sistema interamericano deja de lado, deja de aplicar la diferenciación que antes trazaba entre amnistías por origen, democráticas o no, y empezó a evaluarlas ya en términos de su legalidad, su legitimidad estrechamente entendida. Esa jurisprudencia y el activismo civil, que también es activismo judicial, dentro de la Corte y dentro de algunos de nuestros países, el activismo que produjo esa jurisprudencia, viaja, prolifera, y genera nuevos sincretismos, nuevas interacciones y nuevas culturas legales. Yo creo que la dinámica en relación a la localización de las justicias mal llamadas internacionales llega a ser similar entonces a las que vimos observando el fenómeno de la globalización. Lo que se creía en un momento iba a ser una fuerza únicamente hegemonizante, avanzadora, fue localizándose, es decir, fue creando diversas versiones alternativas y múltiples. Y eso, en parte, porque forma, sostiene y nutre esas comunidades horizontales de activismo, comunidades que son jurídicas, ciertamente, pero son políticas, son simbólicas y afectivas, a la vez que jurídicas y estratégicas. Que incluso atraviesan regiones, pero que para las que nuestra región tiene dos tremendos ventajas prácticas, en la forma de dos idiomas oficiales, únicamente comprensibles, más o menos, por lo que yo nos entendemos en la red, y contradicciones y sistemas de justicia oficiales que responden ciertamente a una misma imposición colonial, por lo tanto, por ende, son más comparables. Es decir, nos podemos entender, casi, en lenguaje hablado y escrito, y en lenguaje jurídico, entre los países de América Latina, mucho mejor que, por ejemplo, los actores similares, en Irlanda del Norte, se entienden con los de la ex y de Flavia, y que no tenemos ni un idioma común, digamos, sin qué operar. Y esa misma red latinoamericana que utiliza el final, creo que es un ejemplo, una expresión de aquello. Y nuevamente, tenemos unas consecuencias inesperadas, de esas violentas imposiciones coloniales, que pueden a veces ser instrumentalizadas en este parambiente. Yo creo que en el escenario internacionalizado, y también en el doméstico, vemos una creciente diversificación de tipos de acciones en la justicia. Ya hemos observado que las acciones entre el sistema norteamericano son por responsabilidad internacional de los Estados, no responsabilización final directa de individuos, perpetuadores, ¿no? También las causas del Centro de Justicia y Contability en Estados Unidos han sido demandas civiles, no denuncias penales. Y creo que el creciente uso del derecho civil también para estos temas es algo que debemos de remarcar y analizar. Y esas mismas causas en Estados Unidos interpuestas, digamos, por exiliados, por subvivientes salvadoreños, chilenos, han redundado, entre otras cosas, en deportaciones, deportaciones por infracciones migratorias de ex-generales salvadoreños. Quizás es otro como ironía, ¿no? El uso para bien, según nosotros, de instrumentos o tendencias de deportación en las cuales no siempre estamos de acuerdo con lo que sucede por otro fin. Pero se ha visto también el uso de recursos de amparo, habeas data, acciones que iban a favor o en contra de determinadas decisiones administrativas, ejecutivas, por ejemplo, acciones contra ciertas decisiones de la Comisión de Investida en Brasil, o acciones que iban dirigidas no contra un enemigo de demandas civiles, sino contra el Estado con la colectividad y o contra la constitucionalidad misma de disposiciones de amnistía como la acción interpuesta por nuestro colega Benfémini aquí presente. Y vale decir, por supuesto, la otra cara de esta moneda, esa misma diversificación de ambos tipos, de actores y de tipos de acción, se ve entre los actores pro impunidad, es decir, se forman agrupaciones del arreglado, de los ex-militares en el Cono Sur, los acusados también, que vieron sus recursos dilatarios y defensivos de todo tipo. Recién esta semana, a diez penas días de cambio de mando al gobierno derecho en Chile, los 70 ex-militares chilenos desprezados también en los últimos años interpusieron masivamente recursos de protección, exigiendo indulto y o poder cumplir sus frondenes en reclusión domiciliaria. Es decir, así como los ricos también lloran, los percuchadores también tienen sus abogados, sus abogados y buenos. Y esta es una de las desventajas estructurales, creo, del uso del sistema de justicia formal, ese sistema con sus sesgos y sus problemáticas, que de algún modo es imposible o nos es muy difícil sostener durante mucho tiempo una ventaja estratégica. Es decir, se dan cuenta nos alcanzan y a veces no llegan a la ventaja. Ni tampoco vamos a tener nunca una igualdad de almas en ese sentido. Y es ahí que veo primero la importancia de diversificar acciones, es decir, no depender solo y exclusivamente de la judicialización para dar respuesta a estos crímenes graves. Y segundo, la utilidad de buscar cultivar que no sea cosa de familiares y sus partidarios, sino del Estado asumir parte del protagonismo, asumir su deber en iniciar de oficio y apoyar la persecución penal. Entiendo que eso suena muy utópico aquí y para algunos contextos es francamente inimaginable, pero sí lo hemos visto en algunas partes, en algunos lugares y siempre ha partido desde poco para ir luego sumando y creciendo. Creo que sí se percibe en varios países y con eso quizás el mío, una como una disipación o bien como una debilicación de este antiguo lío divisorio rígida entre Estado y no Estado. En particular una supresión parcial, insisto, no es más que parcial, disciplinario casi maniqueo del no, todo lo no estatal es bueno, ilusión en que no caen nuestros colegas mexicanos y colombianos y todo lo estatal es malo y siempre lo va a seguir diciendo y no tenemos posibilidad ni de alianzas ni de forma tener puentes ahí. Y lo vamos superando porque con el paso del tiempo, si bien, por supuesto, no solamente con ello, en algunos o incluso en muchos de nuestros países, personajes del mundo de derechos humanos o al menos gente formados en ese mundo, en esa cultura, empiezan a entrar en algunas funciones estatales. Se transforman en jueces, en fiscales, en forenses, abogadas y abogados ya trabajando para órdenes de derechos humanos estatales, propiedad de guías, fiscalías especiales, SISI, etc. Algunas de sus personas son además familiares y sobrevivientes y por supuesto su actitud, su desactividad una vez dentro del Estado es mayor que lo que había antes. Hay excepciones notables, generalmente a nivel ejecutivo como fue la presidencia de Mujica en Uruguay y las dos que bachelé en Chile. Pero bueno, en términos de actores del sistema de justicia propiamente tal, algo yo creo que se vive de eso. Y último, como antes en el tiempo, termino diciendo que una parte es un recambio de relación natural, entonces, una parte es que gente del mundo de derechos humanos echan en esas funciones de podemos y debemos, creo yo, tender puentes y formar un poco en clave esa accountability dentro de estados bastante hostiles estructuralmente. También compra cambio generacional natural entre instituciones y obviamente eso es un fenómeno más de los contextos de más larga data como son precisamente los que más conozco. Han llegado nuevas personas, gente joven, fiscales, peritos, hasta policía en lo que ustedes no crean, que han dispuesto, han mostrado disposición a cambiar, como es el caso del detectivo Sandor Aete y otros en Chile, han protagonizado ellos mismos los cambios en crear una mejor, digamos, persecución penal de un grave crimen. por supuesto no sin mucha resistencia interna y acarriando para ellos mismos costos profesionales y personales muy altos. Pero a veces creo que al menos en el CONSUR habíamos pecado de estar tan socializados, tan condicionados, primero, a ver al Estado de manera no diferenciada como el enemigo siempre, y segundo, a buscar y a exigir un cambio visible, dramático de una vez por todas y desde las cúpulas que perdimos en un principio no nos dimos cuenta de esas señales, perdimos oportunidades para cultivar amistades, alianzas dentro de las instituciones, al menos al nivel de mandos medios y de gente más joven. Hoy por hoy yo creo que este viejo prejuicio está revirtiéndose un poco en atención a las experiencias de los últimos años. Hay un creciente involucramiento de personal técnico en aspectos de los juicios, aquí está el equipo del servicio médico legal chileno, por ejemplo, el programa de derechos humanos también del Estado y en eso no se espera ni se necesita ningún compromiso especial de esas personas más allá de una competencia básica y la disposición de cumplir con su trabajo y eso a veces purosamente ayuda mucho más que tener personas de clara afinidad ideológica en posiciones de gran poder. Eso sí, estamos hablando de justicia y tenéis de avances incrementales caso por caso la calidad técnica de la investigación y por ende el resultado que se puede esperar. Entonces, para que estos microcambios sean de personas como digo, insisto, esa furosidad que se ve en que las instituciones estatales no son un muro que no ceden con nuestra insistencia o el recambio con una generación nueva de funcionarios para que estos microcambios se den, luego se masifiquen y se vayan quedando, se requiere algo para fijarlos, para tratar de tornarnos inamovibles o al menos difíciles y políticamente costosos de repetir. Es decir, cómo aseguramos que esto avanza y que no viene de nuevo hacia atrás. En algunos casos pocos, casi exclusivamente desde el día de hoy en Argentina, esa fijación ha sido por una capacidad de movilización mayor, una disposición general del público, aparente mayoritaria, al menos hasta donde se puede percibir desde fuera, de apoyar la noción de repudio a estos crímenes de justicia por crímenes desplazados. Pero en esa capacidad de respuesta movilizada yo creo que Argentina es casi que la única en Tuzo y con el sur. Y en otros casos, por tanto, el desafío ha sido cómo tratar de apoyar, reforzar esos cambios vulnerables cuando hay poco apoyo o cuando hay poco apoyo de peso. Es difícil, sin duda, intentar institucionalizar en Centroamérica la valor y el tesón de una Claudia Paz y Paz o una Yasmin Barríos cuando su apoyo decide más que nada fuera de los circuitos de gobierno y o es poco numeroso o es bien numeroso pero es poco poderoso. Es decir, cuando los poderes prácticos todavía pesan mucho más que grupos de familiares o grupos de subvivientes cuyo origen lamentablemente lo sitúa entre las y los históricamente excluidos. Y en circunstancias así yo creo que las redes regionales y la visibilidad internacional sin duda sí tiene su rol ha sido algo de ayuda. Crear una comunidad de referencia compartida de actores pro accountability independiente de que se sean estatales o no estatales e incluso entre países vecinos yo creo que puede ser particularmente importante donde hay actores que en forma de individuos nos quieren ayudar pero que carecen de apoyo interno del tribunal dentro de los propios de Estado porque creo que a todo costo queremos evitar una dinámica de dar un paso para adelante y dos hacia atrás y que el resultado varía de administración y administración sala y sala de aporte incluso de campo sin causa y quedarnos como participantes o espectadores de un partido de fútbol esperando a ver si logramos marcarle más goles a ellos que a ellos a nosotros eso es demasiado importante como para ellos entonces valorar cada batalla judicial sí pero no perder el norte en no dejar no arriesgar dejar buena porción de las víctimas o del público fuera o atrás o sea no queremos logros victorias tínicas abstractas en que los abogados pueden celebrar o que se sentó un presidente pero y que no avance la percepción de justicia que tienen las víctimas ni el público en general ni tampoco avanza la capacidad sistémica del sistema de justicia y en eso yo creo que nos convoca nos corresponde de cómo entre todos apoyarnos para ir construyendo justicia y que a la vez algo tiene de garantías de no repetición gracias eso en los años finales de los 90 principios del milenio y creo que son fundamentales para crecer y enriquecerse de las experiencias de otros miren sería imposible transmitir en 20 minutos un poco de mi experiencia y de muchas de la experiencia de mucha gente con la que he trabajado después de tratar de dar un pequeño repaso en lo que me he involucrado con otras gentes y tratar de aportar a esta experiencia me hablaron o me plantearon que hablaran mejor dicho sobre la impunidad de ayer y de hoy y eso en mi práctica profesional pues lo vivo a diario y lo he vivido y creo que si hay hay logros y hay cambios que a veces son efímeros pero hay Guatemala es un país altamente con población indígena un país que tiene el 60% de pobres un país que tiene el 25% de extremadamente pobres y como decía o dice en uno de sus libros el doctor César Barrientos Pellecer en las democracias los ciudadanos tienen la libertad de ejercer libremente sus derechos y aspirar a una vida digna pero cuando en las democracias hay poblaciones que solo viven para sobrevivir no es democracia y eso es lo que es Guatemala donde la mayoría somos pobres la fotografía de esta presentación yo no sé cómo le hago para la presentación porque la tenemos muy lejos bueno entonces le decía la fotografía la fotografía que ven ahí es solamente un un expediente y ese es parte del expediente del caso de genocidio yo solo quería permítanme un momento pues solo quería pues mostrárselas nada más para para que me entiendan y obviamente hemos conseguido varias sentencias que voy a tratar de explicar algunas entre ellas la que se conoce internacionalmente es la de genocidio pero son muchísimas sentencias bueno decir muchísimas también es ser bastante optimista pero hemos conseguido varias sentencias pero Guatemala como dije es un país altamente de población indígena y el racismo y la discriminación es muy fuerte y eso es lo que nos ha mantenido al margen de aspirar a un país democrático de inclusión y de igualdad este video es lo que representa el pensamiento de las élites guatemaltecas sobre los pueblos indígenas para que seamos respetados como pueblos indígenas en Guatemala porque nos como que nos miran como salvajes como que nos toman como que no tenemos razón como que saben como que piensen que no tenemos dignidad pero somos seres humanos igual que las personas en el mundo eterno este video es una audiencia temática que tuvimos en la comisión interamericana sobre el programa nacional de reparación hay más de 50 casos presentados por el cumplimiento del estado en cuanto a la reparación de las grandes relaciones a derechos humanos entonces cuando hablamos de ese nivel de donde se mira a alguien como salvaje como que no somos seres humanos cuando estamos ante esa situación el proceso de lucha contra la impunidad y por la justicia se hace más complicado pero en Guatemala yo lo puedo decir con mucho orgullo los pueblos originarios tienen más de 500 años de estar resistiendo la invasión de estar resistiendo la imposición y tenemos me llevaría mucho tiempo contar todo pero tenemos una reseña histórica desde la invasión la colonia hay una época liberal hay una época de revolución en Guatemala hay una época de conflicto armado y hoy vivimos una época de despojos por el extractivismo internacional de las empresas y los pueblos originarios en Guatemala han resistido todos estos avatares por más de 500 años y lo voy a explicar más adelante pero en la lucha contra la impunidad y por la justicia pues yo tengo ese privilegio de ser abogado inmediatamente después de los acuerdos de paz y hay un acuerdo que se firmó aquí en México en 1994 que es el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y este acuerdo del gobierno se compromete a luchar contra la impunidad pero también se compromete a calificar y tipificar las desapariciones forzadas a promover internacionalmente las mismas como crímenes de lesa humanidad y a promover que no haya entidades que promuevan o escuden la impunidad de grandes violaciones a derechos humanos en ese sentido pues hay casos emblemáticos no es posible tener acceso a la justicia para cada uno de los casos entonces hay casos emblemáticos dentro de esos pues he tenido también ese privilegio de ser abogado de muchas de estas víctimas en estos casos emblemáticos que voy a presentar que les dan la idea o lo que quiero es que transmitirles la experiencia y que les dé la idea de este proceso de más de 20 años que llevamos tratando de conseguir acceso a la justicia luchando contra la impunidad y creo que alguna rajadura de ese muro de impunidad hemos logrado y para empezar tenemos un caso súper emblemático que es el caso de la masacre de Río Negro Río Negro es una comunidad de un pueblo indígena mayachí en donde por construir una hidroeléctrica el proyecto del siglo del desarrollo económico del siglo le llamaban porque se iba a construir la mayor represa de Centroamérica en los años 70 finales de los 70 pero para eso eliminaron o tenían la intención de eliminar a un pueblo entero que fue la comunidad de Río Negro y ahí hemos obtenido dos sentencias internas una sentencia en la corte interamericana pero lo que quiero dejar claro es que este caso su primer juicio fue en 98 y fue contra autores materiales de muy bajo nivel eran patrulleros y esos patrulleros eran mayas igual que las víctimas mayas que fueron utilizados por el Estado para eliminar a sus hermanos con una fuerza sanguinaria increíble matar niños mujeres con sus propias manos manchándose sus manos de sangre bueno no puedo describir todo lo que pasó en esa masacre y logramos una sentencia por dos asesinatos cuando el peritaje de antropología forense decía que como mínimo había 143 víctimas 143 osamentas de seres humanos pero así estábamos en ese año el sistema no respondía ante este tipo de crímenes tan altos y quien promovió estos casos pues las víctimas Jesús de Q don Carlos Chen sobrevivientes de esta masacre promovieron esto en Guatemala tenemos la figura del creyente adhesivo que es importante decirlo acá somos los que impulsamos estas investigaciones difícilmente el estado promueva de oficio la investigación ¿por qué? porque fue el mismo estado el que las cometió y sigue incrustada aquella élite militar y empresarial que ha manejado el estado sigue incrustada en el estado entonces no no tienen la voluntad de investigar pues esto que miran aquí es un pequeño reporte fotográfico pero la persona que ustedes ven en el se busca todavía cobra su pensión económica como militar retirada y tiene una orden de aprehensión desde abril de 2013 ustedes ven ahí ahí están los acusados bueno no tengo un señalador están los acusados está Jesús está don Carlos de esta masacre que conllevó paralelamente una negociación de alto nivel por los daños y perjuicios que ocasionó la represa que duró 10 años la negociación pero que hoy tenemos una reparación y una deuda del estado de más de 1200 millones de que sabes que tienen que pagar en reparaciones a las comunidades afectadas de eso pasamos muy rápidamente hasta el año 2003 del 2003 al 2009 donde liberamos una gran batalla porque en Guatemala por fin se juzgaran y se cumpliera aquel compromiso del acuerdo global de derechos humanos las desapariciones forzadas eso es el caso de Choatalum el caso de Choatalum es el primer caso en Guatemala que se juzgó y se condenó por el delito de desaparición forzada ¿qué logramos? ¿qué es lo importante de este caso? este caso es importante porque logramos que por fin la corte de constitucionalidad en una sentencia estableciera que efectivamente se podían juzgar las desapariciones forzadas ¿esto por qué? porque la defensa de los militares o en este caso de un comisionado militar planteaban que de acuerdo al principio de legalidad no se podían juzgar desapariciones forzadas cometidas durante el conflicto armado interno ¿por qué? porque el delito se tipificó en Guatemala hasta 1996 pero lo importante de este delito es que tiene una naturaleza permanente y que día tras día se está cometiendo mientras no se conozca el paradero de la víctima y por eso la desaparición forzada en sus elementos bueno no voy a hablar técnicamente porque no todos son abogados pero entre una de las de las cosas más importantes para demostrar desaparición forzada es el paradero de la víctima es negar ese paradero y el dominio del hecho de ese paradero lo tiene su autor y eso es lo que la corte finalmente estableció en Guatemala y no tiene ni idea todo lo que hicimos para que finalmente esos magistrados de esa época decidieran eso tuvimos visitas del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas tuvimos un amigo que fue enviado directamente desde Ginebra por la alta comisionada de derechos humanos tuvimos otro amigo de la comisión internacional de juristas tuvimos visitas de muchos juristas renombrados para que le fueran hablar a los magistrados y explicarle la naturaleza permanente del crimen de desaparición forzada este es un caso súper emblemático que es la masacre de las dos R's un caso en el cual se también se eliminó totalmente una comunidad las fotografías que ustedes ven evidencia lo trascendental que fue este caso en este caso se investigó toda la cadena de mando militar llegando hasta el general Río Monc que hoy sigue siendo procesado aunque todavía no hemos llegado a juicio en su proceso pero aquí elevamos el nivel aquí ya no solamente tuvimos solamente una exhumación y testigos aquí ya no juzgamos a patrulleros civiles aquí juzgamos a la patrulla élite de Caibiles es decir una patrulla de soldados élites los mejores soldados del país a quienes les encargaron la ejecución de esta masacre este caso no se logró sino porque hay una mujer valiente que lleva una vida entera de lucha por los desaparecidos que es doña Aurelena Farfán no lo puedo dejar de mencionar porque es ella la que ha empujado la investigación de este caso no se ve mucho en la fotografía pero es la persona que está al lado del señor que está en medio y gracias a ella este caso tiene una investigación enorme ¿por qué? porque se logró establecer cómo se destruyó la comunidad del 6 al 8 de diciembre de 1982 cómo fue la operación planificada desde los altos mandos cómo se encargó esto a la fuerza especial de Caibiles a la patrulla especial de Caibiles que eran los los instructores y los subinstructores de la escuela Caibiles es decir no eran ni siquiera solo cualquier Caibiles eran los mejores Caibiles en este caso doña Aurelena empujó fuertemente el caso ante el sistema interamericano ante el sistema nacional pero el sistema interamericano lo utilizamos para fortalecer el sistema nacional no con la intención de solamente ir a buscar justicia al sistema interamericano sino para fortalecer el sistema nacional y es así como en el año 2000 se firma un acuerdo de solución amistosa en donde el Estado cumple casi con un 80% de sus compromisos pero deja de cumplir el más importante que es el acceso a la justicia y no tiene ni idea todo lo que hicimos para romper ese acuerdo de solución amistosa en el año 2004 esto paralelamente en el mismo año 2000 coincidencia pues ordenándose 17 órdenes de aprehensión contra los miembros de esta patrulla élite ¿quiénes? con abogados altamente conocidos con abogados que tenían altas influencias como hoy se está descubriendo y eso ha existido siempre dentro del sistema de justicia pues bloquearon el proceso penal por casi nueve años y cuando yo digo es que nos bloquearon el caso por nueve años la gente la gente a veces o sea en estos nueve años no hicieron nada pues fue cuando más hicimos siempre estuvimos preparando el caso como que mañana fuera juicio siempre estuvimos buscando documentación como que si mañana teníamos que presentar la prueba e increíblemente y aquí está Kate no me dejará mentir en ese proceso de búsqueda pues esos nueve años nos sirvieron incluso para encontrar un documento fascinante de los desclasificados de Estados Unidos en donde se relataba sino otra cosa más que el Estado lo tenía que haber sabido porque lo sabían los Estados Unidos en el mismo mes de diciembre de 1982 en un reporte donde se habla que efectivamente la vía de las dos R posiblemente haya desaparecido por una patrulla de soldados de soldados élites eso conllevó también un trabajo enorme en el sistema interamericano hasta llegar en el 2010 noviembre de 2010 a una sentencia pero esto que hablo de estar empujando las investigaciones como que si mañana lo tenemos que hacer también es importante porque las ventanas de oportunidad como se dijo anteriormente pues de vez en cuando se abre pero que pasa si no nos estamos preparando para esos momentos de oportunidad en el 2009 a la Corte Suprema de Justicia llegó el doctor César Barrientos Fillecer un notable jurista que pagó con su vida todos sus esfuerzos de vida que él hizo para estar en ese momento para dar la lucha desde adentro pues él creó algo que se llama los autos de auto ejecutividad que es algo muy sencillo y lo que dicen es que pues los países democráticos cumplimos nuestras obligaciones internacionales de buena fe y hay salvaguardas para eso y que si nos consentimos la competencia de la Corte Interamericana lo que toca es cumplir y eso fueron los autos de ejecutividad esta sentencia se auto ejecutó el 8 de febrero de 2010 el 10 de febrero de 2010 ya existían aprehensiones en el caso de la masacre de las dos herras híjole me quedan 5 minutos entonces me voy a apurar se han conseguido dos sentencias internas con condenas de 6.600 años que son simbólicas porque no se puede como decía la jueza Janín Barrios no se puede invisibilizar a cada una de las víctimas y por eso se oye la sentencia tan grande tres sentencias en Estados Unidos por cuestiones de migración pero el contexto sobre la masacre porque han negado que son criminales de guerra hemos conseguido la sentencia en la Corte Interamericana y estamos a la espera de que en agosto se realice un tercer juicio en Guatemala en contra de un cajil que sustrajo a uno de los niños sobrevivientes y por supuesto el caso de genocidio en donde empezamos desde 1998 a hablar de genocidio de preparar genocidio presentamos las querellas respectivas en 2001 y llegó un proceso largo en una batalla de más o menos de 2006 a 2009 logramos desclasificar los planes de campaña militar y que dicen los planes de campaña militar y particularmente el de 1982 que su objetivo es aniquilar al enemigo y en un documento militar de doctrina militar se establece que el enemigo incluso puede ser población civil pero en el caso particular del genocidio en otro documento militar que anda resguardado también por ahí que se llama plan de operación Sofía se establece que el 100% de los siciles eran base social de la guerrilla por lo tanto los convertía en enemigos y por lo tanto había que aniquilar y el desarrollo de la investigación nos llevó a establecer la comisión de genocidio en el área de Chile y para eso pues desarrollamos una prueba de más de 100 testigos no es que solo 100 testigos hayan seleccionamos un poquito más de 100 testigos documentos entre planes militares la inclinación de la época había un estatuto fundamental de gobierno un plan nacional de seguridad bueno había una serie de documentos que logramos rescatar discursos dominicales del mismo general Ríos Món más de 60 peritajes de antropología forense es decir de exhumaciones de cementerios clandestinos hicimos un una verdadera conjugación de peritajes porque es importante llevar al tribunal aquella época y demostrar el contexto en el que se ejecutaron aquellas graves violaciones a derechos humanos entonces lo que estoy diciendo es solo una pequeña muestra presentamos peritaje cultural peritaje histórico político técnico militar peritaje de desplazamiento militar desplazamiento humano peritaje psicosocial peritaje estadístico y muchos me han dicho ¿y qué tiene que ver un matemático presentándose en un caso de genocidio? bueno es sumamente importante porque hay que estimar el número de muertos de asesinatos porque muchos de los muertos se quedaron en las montañas porque muchos de los muertos todavía están en fosas clandestinas entonces necesitamos demostrarle al al tribunal este contexto pero como dijo el fiscal de Estados Unidos en los juicios de Neunenberg el fiscal Robert Jackson dijo algo así como le vamos a demostrar como con sus propias palabras con sus propios documentos con sus propios testimonios como cometieron sus crímenes pues el video a continuación es una entrevista que se hizo al general Río Mon en donde él en ese video asume su responsabilidad aunque hoy diga que solamente estuvo detrás de un escritorio ejecutando acciones políticas estuvo y el valor nuestro está en esa capacidad de poder responder a las acciones de marco eso es lo más importante el ejército es en capacidad de reaccionar porque si yo no puedo controlar el ejército entonces entonces cuando ustedes ven esto pues también es parte de la prueba ahorita estamos en un segundo juicio ¿por qué? aunque tenemos una sentencia se dio un fraude y el fraude está en una de las publicaciones que algunos de ustedes seguramente obtuvieron al ingresar está en esta al final de esta publicación tienen la ilustración de cómo se fraguó el fraude un fraude que hizo la misma corte de constitucionalidad la máxima autoridad judicial en el país y de control constitucional inventándose un hecho que no sucedió además ordenando un acto ilegal al ordenar la retroactividad del proceso cuando la única forma legal de revisar la sentencia era una apelación eso evidencia lo fuerte que es la impunidad pero evidencia también lo más fuerte que es la resistencia y la lucha de los pueblos ordinarios hoy estamos en un segundo juicio y la gente llega a declarar y llega con más ánimo y dice si no me creyeron la otra vez lo vuelvo a venir a decir y si tengo que venir mil veces mil veces voy a venir a decir mi historia porque lo que quiero es que sepan que yo no estoy mintiendo pero estamos hablando también de los crímenes de hoy y los crímenes de hoy son la criminalización y la corrupción cuando en enero de 2012 se citó al general Ríos Món el 26 de enero de 2012 se recitó al general Ríos Món para ser escuchado como sindicado me dijeron tocaste a un tocado y te van a matar pues todavía estoy vivo y no necesité ni guardaespaldas ni carro blindado ni acompañantes bueno acompañantes de repente sí pero es ese desafío que tenemos que hacer todos lo que quiero decir de los crímenes de ayer y de hoy ese vínculo que tenemos y que estamos librando en Guatemala hoy que se llaman los casos de corrupción es tocar a los intocables a los dueños del país yo creo que eso es lo que estamos viviendo pero los dueños del país también criminalizan y siguen criminalizando a los pueblos indígenas y esta otra publicación para los que la tienen es sobre el caso de la criminalización de autoridades ancestrales y líderes comunitarios es un caso administrativo pero tenemos más de 100 casos de criminalización de líderes comunitarios hoy con casos palaces construidos sobre base de prueba falsa con cooptación total del sistema de justicia y esta publicación se lo demuestra y lo que no se quiere es reconocer lo rico que es la cultura de los pueblos originarios aquí hay un peritaje sumamente importante para que lo lean cuál es la forma de organización comunitaria de los pueblos originarios es súper interesante entender que la democracia no es una cosa del siglo XX o XIX ellos la tienen y la tenían antes de la invasión entonces concluyo diciéndoles que efectivamente la lucha contra la impunidad y por la justicia debe de hacerse día tras día y debemos de confiar en que somos capaces de ir rompiendo ese gran muro que se llama impunidad y accesando a ese derecho sagrado que se llama justicia gracias Buenos días a todos y agradezco la invitación que nos permite de alguna manera tratar de contribuir desde la experiencia del Uruguay y fundamentalmente de algo que puede resultar muy extraño que es el papel de los trabajadores en la lucha contra la impunidad de alguna manera en este mundo a los trabajadores se los ha constreñido a ocuparse de los problemas del mundo del trabajo y muchas veces por distintas razones se auto excluyen del trabajo de la lucha por los derechos humanos en las concesiones más amplias y sobre todo porque generalmente han sido las organizaciones sociales y sindicales las víctimas privilegiadas del terrorismo de Estado generalmente cuando se habla de Uruguay tenemos la posibilidad de que se articulen dos discursos por un lado un discurso sostenido desde los gobiernos desde el actual gobierno de que está todo bien de que tenemos al presidente tuvimos al presidente más pobre del mundo que hemos legalizado la marihuana que hemos establecido el derecho de la mujer el derecho del femicidio matrimonio igualitario bueno podríamos hacer una larga lista entonces Uruguay como se decía hace unos años 50 es la suerte de suiza de América y tenemos otro discurso que dice que está todo mal yo creo que como hay un dicho que dice ni pelado ni con dos pelucas es importante cuando se transmite experiencia y cuando se intentan sacar conclusiones colectivas ubicarnos en el justo término de los problemas el hecho que nos pidieran que mandáramos previamente la ponencia nuestra por escrito nos libera de la posibilidad de quedar en mano de la tecnología de hacer una presentación en un powerpoint o en un estilo y nos entrega a la a la a la a la a la vigilancia de los organizadores que tienen la obligación de decirnos cuando nos excedemos del tiempo espero tener cumplir con ese tiempo y voy a leer lo que escribí como ponencia que recomiendo hay un material que dejamos en la mesa de entrada que es el observatorio como un espacio de acción social con eso y entrando a nuestra página web que de uso público se podrá tener una idea más global y espero que finalmente con algunas preguntas podamos contribuir efectivamente al objetivo de este de este seminario la sentencia dictada en febrero de 2011 por la corte interamericana de derechos humanos por la desaparición de 1976 de María Claudia García de Gelman condenó al Estado Uruguayo a ser lo que era reclamado por las víctimas del terrorismo de Estado desde hacía más de 30 años la misma tuvo lugar en momentos en que ya no gobernaban los dos partidos que habían sido sostén de la impunidad en el periodo anterior nos referimos al Partido Nacional y al Partido Colorado por el contrario tenía en el gobierno desde el año 2005 y contando con mayorías parlamentarias una fuerza política del Frente Amplio integrado mayoritariamente por organizaciones que habían sido el blanco privilegiado del terrorismo de Estado de la dictadura entre 1973 y 1985 y el periodo de autoritarismo estatal que la precedió entre 1968 y 1973 esos dos elementos explican una cierta expectativa que se creó en el Uruguay a partir del año 2011 de que esa vez el Estado actuaría para poner fin a la impunidad la sentencia Hellman fue percibida como un cono de luz sobre un escenario jurídico y político que durante muchos años había permanecido poblado de oscuridad al obligar a que el Estado investigara la clave de violación a los derechos humanos de manera eficaz y en plazos razonables con acceso de las víctimas a todas las etapas de la investigación planteó un desafío para el Estado y el sistema político que hasta ese momento con matices había actuado en la lógica de los límites impuestos por las políticas de impunidad para cumplir con ese desafío Uruguay ha estado obligado a asegurar que una ley de impunidad aprobada en 1986 a la salida de la dictadura bajo presión de las fuerzas armadas y posteriormente ratificada por un referéndum y un plebiscito no siguiera siendo un obstáculo para castigar los crímenes cometidos por móviles políticos por militares y policías durante el terrorismo del Estado y era también un desafío para nosotros víctimas y defensores de los derechos humanos pues deberíamos dotarnos de nuevas herramientas de lucha que nos permitieran en ese nuevo escenario que incorporaba de manera sustancial al sistema judicial que hasta ese momento había tenido una actuación nula o marginal mantener una activa vigilancia para que se cumpliera el mandato del sistema interamericano y además sabiendo que los gobiernos siempre se muestran poco inclinados a enfrentar a las instituciones armadas sobre todo cuando éstas mantienen siempre poder de ahí que la herramienta innovadora que nos propusimos construir el observatorio Luz y Barburu debía tener un doble propósito actuar sobre el sistema judicial y los otros poderes del Estado y contribuir a fortalecer a la sociedad civil de manera que ésta tuviera la mayor capacidad para neutralizar una previsible poca voluntad del sistema político de cuestionar y depurar a fondo los cuerpos represivos esa capacidad y fortaleza se lograba en primera instancia aglutinando la experiencia del movimiento sindical las visiones de otras organizaciones de la sociedad civil y el aporte de la academia eso es el observatorio Luz y Barburu creado en el año 2012 a partir de una decisión original del movimiento sindical para nosotros entonces que se cumpliera la sentencia de la corte interamericana se transformó en uno de los ejes principales de nuestra estrategia hasta el día de hoy a nivel estatal la respuesta que se ensayaron para cumplir con la sentencia fueron tituliantes y carentes de eficacia la mayoría se crearon una abundante y variada proliferación de organismos con lo que se aparentó que existía voluntad política de cumplir con el sistema interamericano pero que en la realidad se mostraron ineficaces justamente por la notoria ausencia de voluntad política de persecución criminal de los terroristas del Estado eso quedó de manifiesto en las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas y en la no comparecencia del Uruguay en la audiencia de la Comisión Interamericana en mayo de 2017 se creó una Secretaría de Derechos Humanos a nivel de la Presidencia de la República una Comisión Interministerial para el seguimiento del cumplimiento de la sentencia una Secretaría para el pasado reciente un grupo de trabajo para verdad y justicia una unidad especial de delitos del terrorismo de Estado en el Ministerio del Interior una unidad especial de la Fiscalía y en estos últimos días se instaló una Fiscalía especializada para entender en todas las causas de todo el país que si no se le dota de más recursos humanos y materiales seguramente no cumplirá con los objetivos para los cuales se creó a nivel parlamentario desoyendo una propuesta de la sociedad civil se aprobó una ley que debía tener el propósito de solucionar algunas de las dificultades jurídicas previsibles como la no aplicación de la ley de impunidad y de otras normas internas excluyentes de la responsabilidad penal como la prescripción cosa juzgada y obediencia debida sin embargo en realidad terminó siendo salvo quizás en uno de sus artículos funcional a las estrategias de impunidad efectivamente sobre el artículo que estableció que restableció la pretensión punitiva a la que se había renunciado con la ley de impunidad hasta ahora no ha sido tachada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia hay que tener en cuenta que ese aspecto ya había sido salgado por la propia sentencia Gelman y dos años antes por un pronunciamiento de la Suprema Corte que en el 2009 por unanimidad declaró la inconstitucionalidad de la ley de impunidad reconociendo por primera vez la existencia de un bloque de constitucionalidad de derechos fundamentales que va claramente en favor de la jurisprudencia según la cual las convenciones internacionales de derechos humanos se integran a la Constitución de la República en función de uno de sus artículos por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana no es temerario afirmar que a partir de esos dos hechos se saldó un debate que atravesó la sociedad uruguaya el hecho de que la ley de impunidad haya sido aprobada por un parlamento democrático y posteriormente ratificada o respaldada y dos oportunidades por la ciudadanía en un referéndum en 1989 y en un plebiscito en octubre del 2009 ya no podían continuar invocándose para justificar la inacción del Estado ante la continua y sistemática violación de la Convención Americana de Derechos Humanos resumiendo las normas del derecho internacional y la protección de los derechos humanos se constituyeron a partir de la decisión de la Corte Interamericana en un límite infrancable a la regla de mayorías que por dos veces habían ratificado la vigencia de una ley de impunidad en función de realizar una reflexión sobre el papel de las organizaciones y la sociedad civil frente a crímenes de Estado nos parece importante analizar y cómo llegamos a ese escenario que se instaló a partir de la sentencia de la Corte Interamericana en el 2011 y de cómo se siguió gestionando por el Estado las consecuencias del terrorismo de Estado hasta la actualidad esta reflexión es importante en razón de que la importancia de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el 2009 le sucedieron a partir de 2013 una serie de sentencias declarando la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley 18.831 al que le siguió pronunciamientos sinuosos según la integración de la Corte que a veces dictó fallos favorables como desfavorables a la Constitución a la constitucionalidad de la misma ley actualmente existe en el máximo órgano de Poder Judicial una mayoría contraria a la constitucionalidad de la ley que declara los delitos de lesa humanidad y es prescriptible los delitos de terrorismo de Estado y ello constituye una seria amenaza para el futuro el preludio a la impunidad hay un periodo de tiempo entre los regímenes autoritarios y las democracias restauradas que se ha dado a denominar de transición si bien es cierto que dichas transiciones tuvieron sus particularidades y especificidades en los distintos países del cono sur es nuestro interés hoy analizar aunque sea muy esquemáticamente ese fenómeno en Uruguay y así poder entender y explicar algunos aspectos poco o insuficientemente analizados entre ellos la llamada justicia de transición aceptar la denominación que puede implicar la existencia de una justicia recortada es una visión un camino a que los esfuerzos de los sectores más consecuentes de la defensa de los derechos humanos nos negamos a transitar al menos pasivamente efectivamente en el Uruguay existió una suerte de justicia de transición que buscó por todos los medios abstenerse a la persecución penal de las graves violaciones de la dictadura para legitimar y legitimar esa opción desde el poder estatal se argumentó que así se facilitaba una transición pacífica la aprobación de la impunidad llamada la caducidad de la pretensión punitiva del Estado fue la más importante herramienta jurídico política para que no existiera una persecución penal los reclamos de verdad y justicia de las víctimas en el Uruguay siempre estuvieron en conflicto de mayor o menor medida con los esfuerzos que desde el Estado y el sistema político se realizaron para abstenerse de buscar la verdad y emprender la persecución penal el precio de la paz que debía pagar la sociedad se argumentaba era la ausencia de justicia una política de persecución penal consecuente y eficaz se afirmaba desencadenía nuevas violencias y ponía en peligro una transición en paz una aclaración necesaria para entender la ley de impunidad en nuestro país a diferencia de otras era de carácter jurídico política pues su aplicación en cada caso es decir qué conducta asumía un juez ante una denuncia cometida por la dictadura que se le formulaba para ser investigada y castigada al responsable dependía de una decisión política del poder ejecutivo que determinaba en cada caso la aplicación o no de la impunidad durante el transcurrir de la transición la lógica de esa suerte de justicia transicional buscó proporcionar los medios jurídicos y políticos para que ella encontrara los caminos más adecuados para que la gestión del pasado se realizara en el marco de la reconciliación entre el poder militar y el poder civil ese proceso se intentó a lo largo del tiempo se logró realizar obviamente que el restablecimiento de los principios democráticos perdón ese proceso se intentó y por largo tiempo se logró realizar obviando que el restablecimiento de los principios de los principios democráticos necesariamente pasaba o resolver una condición básica para el Estado de Derecho la necesidad colectiva de conocer la verdad en pos de la justicia la movilización popular la movilización por la defensa de los derechos humanos aún en dictadura fue la más importante expresión de desobediencia civil frente al orden militar de esa manera y hasta la actualidad además de su carácter humanitario es una reacción de la sociedad civil estrechamente vinculada a la existencia de nuestro país de resalos de autoritarismo mediante amenazas a defensores de los derechos humanos y actuación de los servicios de inteligencia sobre las organizaciones de la sociedad civil fue y es un desafío emergente que se instaló en nuestra sociedad y una acción de denuncia a la acción estatal frente a los efectos del despotismo militar esta última parte de los cinco minutos que me queda lo voy a usar para plantear las características del observatorio Luz y Barbour de un observatorio que de alguna manera se diferencia por distintos aspectos a otras experiencias que para nosotros también han sido muy valiosas como la de la Universidad Diego Portales la que se hizo en Perú que de alguna manera nos permitió tener algunos insumos para la cual desarrollar esa actividad en el Uruguay por supuesto el observatorio Luz y Barbour lleva el nombre de una madre de un desaparecido que murió sin saber cuál fue el destino de su hijo desde el movimiento sindical hemos tenido como gran preocupación no solamente sobre los delitos del pasado sino sobre la impunidad que nosotros catalogamos que es algo más que no castigo y la falta de lucho la necesidad de tener una sociedad civil fuerte si no hay una sociedad civil fuerte todos los organismos que se creen todos los convenios que se firmen todos los pactos que se suscriban todas las convenciones que se hagan son papel pintado entonces en ese sentido hemos tenido la concepción de que hay que juntar tres elementos importantes de la sociedad uno es la capacidad que han tenido los trabajadores para organizarse a ese mundo construido del trabajo pero que hay que tratar de impulsarlo también hacia otros niveles de los derechos después las experiencias de las organizaciones de derechos humanos en el observatorio está la organización de familiares de hijos serpac fundaciones la asignación que nuclearon jubilados la federación de estudiantes universitarios esa es una experiencia que debemos conjuntar pero había un tercer elemento que era muy importante que era el papel de la academia en el Uruguay la materia de los derechos humanos en la universidad de la república en la facultad de derechos es algo que no tiene ninguna importancia acá allí se forman abogados para plantear derechos de familia cobro de cheques pero no se educan a abogados para defender el tema de derechos humanos entonces una de las cosas que no se nos ocurrió y que logramos en ese momento como un becán favorable fue que los estudiantes de derechos vinieran a hacer pasantías a los abogados de los ciudadanos ahí se dio una cribación y un traslado de experiencias desde las organizaciones sociales desde el movimiento sindical se les trasladó algo los estudiantes que fueron ahí aprendieron algo y nosotros también aprendimos algo porque ahí es lo que enseña la academia que muchas veces nos cuesta a que no somos abogados como sindicalistas entender tanto es así esa experiencia que actualmente el equipo de abogados que lleva el observatorio de los ciudadanos está entregado mayoritariamente con gente que vino a hacer la pasantía y que no entendía nada de derechos humanos y que a partir de esa experiencia se incorporó también hemos tenido una actividad importante con pasantes voluntarios por supuesto del extranjero o sea con la Universidad de Green Noble con la Universidad de Oxford con otras universidades que de alguna manera han mandado o han ido sus estudiantes a la pasantía en el observatorio para entender la realidad y en este año incorporamos al tema de las pasantías y de ese intercambio de enseñanza mutua a otra facultad una facultad de ciencias políticas y una muy importante que es la de información y comunicación porque hay un poder que de alguna manera ordena muchas veces lo que los ciudadanos piensan y lo que pasa en la sociedad que tiene que ver con la cuestión de la ley y ahí también precisamos la acción de los defensores de los humanos para cambiar la mentalidad de quienes se forman para ser comunicadores de la realidad y el otro elemento y ahí me dice la dictadura del tiempo el último elemento que quiero plantear es lo siguiente los observatorios como general se hacen para observar una realidad y no para actuar en Uruguay por ejemplo hay que decir que es un observatorio de seguridad pública los observatorios dicen bueno sucede tantos crímenes tantos robos como está en tal zona pero ese observatorio no sale a perseguir en la orden nuestro observatorio al comienzo iba a hacer eso iba a observar como ocurrió un proceso de justicia en Uruguay anotar que era lo que pasaba tratar de mejorarlo pero no teníamos la intención de actuar directamente o sea nosotros de alguna manera si fuéramos un observatorio de seguridad ciudadana tuvimos que salir a perseguir en la orden en este caso salimos a perseguir crímenes del terrorismo altado a través de nuestros abogados que acompañan a las víctimas que litigan y todo lo demás bueno para cumplir con la palabra a tiempo voy a terminar simplemente diciendo que este seminario espero que termine de la misma forma que empezó con alguien que no tenía que ver con la participación específica del seminario que fue la persona que dijo antes de determinados eventos que se refería a los sismos dijo bueno hay que comportarse así y así nosotros estamos viviendo otro sismo que es el avance de la impunidad y espero que acá definamos por lo menos cuál es el lugar seguro para ubicarnos en esa realidad muchas gracias muchísima satisfacción escuchar las palabras de introducción durante la mesa de instalación porque es realmente muy satisfactorio ver que hoy o sea es lamentable que tengamos que estar hablando sobre eso en México pero es muy satisfactorio que hoy reconozcamos elementos conceptuales y empíricos que nos están golpeando de manera muy dramática elementos como el hecho de reconocer la complejidad criminal como el hecho de que las estructuras criminales no son lo que eran hace 10 años como el hecho de que para hablar de procuración de justicia hablemos de corrupción porque comenzamos entonces a entender que la corrupción es prácticamente lo que está a la base de muchísimos fenómenos delictivos entonces hace 7, 8 años en México por obvios motivos no estábamos aún hablando ni reconociendo esos conceptos por eso verdaderamente es muy satisfactorio esta mañana haber escuchado que ya estamos reconociendo la necesidad de entender esos elementos y pues bueno ahora la tarea que sigue es poder llevar a la práctica de la procuración de justicia ese reconocimiento ese reconocimiento de la gravedad de la corrupción y ese reconocimiento de la complejidad de las estructuras criminales que operan actualmente en México rápidamente les comento yo dirijo un grupo de investigación que se llama Fundación Vortex nosotros venimos trabajando desde hace aproximadamente unos 10 años en entender estructuras delictivas en entender estructuras criminales para eso cada vez nos hemos ido enfrentando con mayor complejidad mayor escalada transnacional mayor integración de mercados delictivos etcétera etcétera entonces somos un grupo totalmente independiente de científicos científicos sociales abogados humanistas que inició con el único propósito de entender a nivel científico a nivel académico esos procesos de complejidad criminal pero pues que en los últimos años hemos comenzado a trabajar cada vez más cerca y de la mano ya en el campo en el ejercicio de esa procuración de justicia porque algunas de las herramientas no sólo metodológicas sino tecnológicas que ha desarrollado la Fundación para su trabajo de investigación académica pues han resultado ser útiles o al menos han facilitado algunos procesos de investigación judicial y algunos procesos de procuración de justicia porque como les digo lamentablemente la complejidad de los fenómenos es cada vez mayor y en la medida en que busquemos no solamente en el contexto de la justicia ordinaria sino con mayor motivo en el contexto de aquella justicia que a veces denominamos como transicional en la medida en que busquemos completar procesos de reconstrucción de verdad de reparación y de no repetición pues nos vamos a tener que enfrentar con sucesos que son muy complejos en su dinámica como muy bien por ejemplo lo comentaba Edgar al hablarnos de la experiencia por ejemplo en el caso de genocidio para lograr al menos una sentencia contra el general Ríos Montt por ejemplo ahí estábamos hablando de muchas víctimas de 140 y ¿cuántas víctimas? en genocidio 1700 víctimas buscar la la justicia y la reparación cuando intentamos entender la dinámica de victimización en 1702 casos pues requiere unos impone unos desafíos que demanda unos métodos unas metodologías y unas herramientas algunas veces muy específicas y que lamentablemente no son las herramientas a las que están acostumbrados por ejemplo los fiscales en la mayoría de ministerios públicos o de procuradurías en nuestros países entonces por eso muchas veces la iniciativa tiene que comenzar desde las mismas víctimas para lograr empujar esos procesos de entendimiento de reconstrucción de la verdad en teoría esto es lo que se supone que debería pasar es lo que esperaríamos en el ejercicio de la procuración de justicia pero pues como ustedes saben la mayoría de veces el flujo de la gestión de justicia pues no funciona tan 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 perfecta como la vemos ahí sobre todo repito cuando nos tenemos que enfrentar a la reconstrucción de cientos o miles de hechos victimizantes sobre todo porque lamentablemente y de nuevo me remito al ejercicio inicial de los fiscales lamentablemente los fiscales nuestras fiscalías casi siempre tienden a abordar los casos los análisis de casos de manera aislada primero que todo y segundo con un modelo mental que de manera muy acertada ya se empezó a cuestionar desde la instalación de la mesa cuando decíamos cuando se decía en la primera mesa que este modelo de unas organizaciones criminales totalmente piramidales jerarquizadas con un líder único con un jefe con un cabecilla esos modelos cada vez son más inútiles básicamente para entender la verdadera complejidad pero lamentablemente en la mayoría de nuestros países en América Latina el ejercicio y la actividad de investigación judicial comienza por ese modelo que está casi siempre determinada y atravesada por ese modelo cuando en realidad pues sabemos que no es así en realidad sabemos que estos procesos de victimización masiva pues son mucho más complejos que unas organizaciones criminales cerradas y conformadas por unos pocos criminales de tiempo completo que es como lo hemos llamado en toda la elaboración teórica para enfrentarnos a esa complejidad entonces lamentablemente comienzan estas investigaciones abordando casos aislados pero en realidad pues todos sabemos que los casos en el ejercicio están totalmente vinculados unos con otros con otros y sobre todo sabemos que no están configurados por esas organizaciones criminales simplificadas casi en ese modelo caricaturesco sino que están conformados por sistemas sociales entonces el desafío obviamente va a ser actualmente es y va a ser durante los próximos años poder contar con las herramientas desarrollar las herramientas conceptuales metodológicas e incluso tecnológicas para que cada vez podamos entender a nivel de nuestras fiscalías y de nuestras cortes podamos entender más esa complejidad lamentablemente buena parte de ese ejercicio y de esa presión pues va a comenzar desde la sociedad civil pero es una tarea pues que no podemos postergar para problematizar un poco les traigo un caso que quienes ya me conocen han visto porque es muy útil para para ejemplificar a qué me refiero cuando digo que este modelo de análisis este modelo mental tiende a ser casi caricaturesco por ser exageradamente simplificado aquí pues tenemos la fotografía de lo que en su momento prácticamente las autoridades en México la Secretaría de Seguridad Pública Federal a comienzos de esta década esa era digamos la fotografía oficial de lo que en su momento se denominaba y se conocía como la familia michoacana ustedes saben toda la historia de evolución que continuó después en el estado a partir de esas estructuras pero entonces en Vortex en ese momento estábamos comenzando nuestras primeras exploraciones con protocolos y con metodología de algo que es el análisis de redes que es un campo de investigación científica que le permite a uno entender en buena parte la complejidad de los sistemas sociales aquí entonces tenemos pues una organización criminal en su sentido tradicional hablamos de 15 básicamente como les dije ahora criminales de tiempo completo me refiero a criminales de tiempo completo pues porque aquí aparecen en estos organigramas comunes tienden a aparecer pues los narcotraficantes o los gatilleros o los sicarios que digamos evidentemente forman parte de la organización sin embargo en este modelo mental casi siempre tiende a omitirse la colaboración la vinculación y el ejercicio facilitado por otros agentes que sin ser estrictamente narcotraficantes pues facilitan la operación de esas estructuras entonces ya en ese momento a nosotros nos parecía poco evidente que una estructura criminal tan violenta que lograba operar a lo largo de varios estados pues fuera y se hubiera conformada únicamente por 15 narcotraficantes en ese momento entonces recopilamos sentencias locales del estado de Michoacán aplicamos unos protocolos y el modelo pues como ustedes se pueden imaginar tiende a ser mucho más complejo de lo que inicialmente se supone entre otros motivos pues como todos sabemos para que una organización criminal como la familia michoacana pueda operar pues necesita la colaboración de policías de alcaldes municipales incluso pues todos hemos visto sobre todo desde el año pasado los niveles de corrupción en los que han participado los gobernadores en México entonces el punto es que para poder entender realmente en qué consiste un proceso de victimización por ejemplo a cargo de la familia de Michoacán en su momento pues necesitamos entender la participación de todos estos agentes lo cual pues como les decía requiere unos unas metodologías unas herramientas de análisis para poder alejarnos de ese modelo básico no sólo simplificado sino casi simplista y como les decía caricaturesco que es como analizamos tradicionalmente las dinámicas criminales básicamente para poder dar el salto entre la idea de que para lograr reconstruir la verdad de procesos de victimización tenemos que entender únicamente unas estructuras quietas con unas jerarquías estrictas y con unos líderes muy evidentes para entender para dar el paso a entender que en realidad estamos hablando de sistemas de sistemas que son muy dinámicos muy descentralizados en los cuales no hay un solo actor que tome absolutamente todas las decisiones no hay un capo que pueda ser capturado para lograr como se habla usualmente la desarticulación completa de la estructura entonces ahí es donde está el desafío no obsalte y coincidiendo muy bien con la con la foto que mostró que mostró Edgar todos sabemos que cuando llegamos a una fiscalía o incluso ya después al juzgado con lo que nos encontramos es con eso es decir esta es la fuente de la materia prima con la que arranca una investigación entonces tamaño tarea a la que nos enfrentamos nosotros desde la sociedad civil o bien sea los fiscales los procuradores de justicia de pasar de esas literalmente montañas de información a algo que sea una sentencia que se pueda sobre todo ejecutar no sé que como hablábamos como muy bien lo lo explicó Edgar que no sea una sentencia que solamente se quede en su redacción sino que efectivamente se pueda ejecutar entonces les voy a comentar rápidamente algunos de esos desafíos en la práctica por ejemplo de Colombia como algunos de ustedes saben antes del actual proceso de justicia transicional Colombia en el año 2005 inició un proceso de justicia transicional llamado justicia y paz y les traigo esta foto porque el comandante narco paramilitar que aparece aquí ahora lo vamos a ver en términos de estructura entonces por eso traje esa foto como se puede imaginar el proceso de justicia transicional pues arrancó con versiones libres en las cuales se narraron miles de hechos miles de nombres miles de fechas etcétera etcétera y los fiscales pues tenían la tarea de pasar todos esos miles y esos mares de información a acusaciones y luego llegar a sentencias ese proceso de justicia transicional sobre todo en el año 2005 aparece luego de que esas estructuras criminales en Colombia hubieran logrado un nivel de infiltración masiva en prácticamente todos los niveles de la administración pública en Colombia y para eso les traje este documento que es muy representativo de esa infiltración los invito a leer el primer párrafo para que nos hagamos una idea de de qué tan complejo en términos de los alcances institucionales puede llegar a ser la acción de una estructura criminal entonces les voy a leer rápidamente el primer párrafo dice con ciudadanos como enuncia nuestro preámbulo del pueblo de Colombia invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida la convivencia el trabajo la justicia la igualdad el conocimiento la libertad y la paz hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria de firmar un nuevo contrato social entonces esto es básicamente un pacto firmado para refundar el Estado de Colombia un pacto impulsado por las Autodefensas Unidas de Colombia un grupo estrictamente narcotraficante y paramilitar lo cual puede no ser muy representativo si uno dice bueno pues se reunieron ellos los comandantes y le acordaron eso pero se vuelve muy representativo cuando vemos algunos de los firmantes cuando encontramos perfecto cuando encontramos a gobernadores alcaldes senadores congresistas etcétera etcétera entonces ¿cómo lograr la reconstrucción de un proceso la reconstrucción de la verdad no solamente judicial sino histórica de un proceso de infiltración tan complejo que se tradujo obviamente en procesos de victimización igualmente complejos pues bueno pues bien uno de los ejercicios que hicimos en su momento con la Fiscalía de Justicia y Paz y con el Centro Internacional de Justicia Transicional en Colombia fue reconstruir las estructuras a partir de la información proporcionada por los victimarios es decir por los comandantes narcoparamilitares entonces si recuerdan el comandante que estaba ahí entregando bueno en ese momento recibiendo las armas de sus hombres que se estaban desmovilizando pues por ejemplo el ejercicio de reconstruir toda la información que solamente ese comandante narcoparamilitar proporcionó pues fue algo de este tipo una tarea que comienza por identificar a cada una de las personas mencionadas en las casi dos años durante los casi dos años de versiones libre luego identificar los mayores niveles de centralidad identificar quiénes son los agentes más conectados quiénes son los que más intervienen en la estructura luego comenzar a organizar visualmente la estructura para entender cuáles fueron las subestructuras que la conformaron luego comenzar a identificar los flujos específicamente concentrados por ejemplo en el ejercicio de la violencia aquí representados con la línea roja para entender de manera los flujos de violencia representados con línea roja aquí por ejemplo con color azul también los flujos financieros que sustentaron esa operación y aquí con flujo verde los acuerdos estrictamente políticos de la participación de alcaldes y gobernadores que sustentaron estos procesos todo esto con miras por supuesto a reconstruir por ejemplo los procesos de victimización masiva aquí entonces vemos a los agentes a los nodos que son receptores de toda una ruta y que comienzan con las letras PC son víctimas son agentes específicamente víctimas de alguna forma de macro-victimización que ahorita vamos a ver el ejercicio pues obviamente es muy demandante pero luego lo hicimos también con la información ya no proporcionada por el comandante narco paramilitar sino por las víctimas con los testimonios que se desarrollaron durante el proceso de justicia transicional y entonces aquí tenemos por ejemplo algunas formas específicas de victimización por desplazamiento forzado por reclutamiento forzado entonces toda esta zona verde por ejemplo que vemos muy coloreada pues en realidad son miles de interacciones de procesos de victimización por desplazamiento forzado por ejemplo entonces solamente en ese caso estábamos hablando de de la estructura reconstruida con la información de las víctimas hablábamos de mil quinientas mil seiscientas víctimas a las cuales se les pudo identificar de manera específica y detallada quién fue la gente victimizante y sobre todo desde dónde comenzó la orden por ejemplo el flujo de información que luego se tradujo en la victimización en el ejercicio específico de victimización todo eso con miras a entender pues los niveles de responsabilidad penal no solamente en términos inmediatos sino sobre todo en términos mediatos para entender a los principales determinantes del proceso para finalizar ya un minuto no un minuto y medio con esto finalizamos entender estas estructuras es exageradamente difícil porque entre otras cosas nuestro cerebro tiene una limitación inherente que por investigaciones neuroantropológicas se ha entendido se ha entendido esa limitación y entonces sabemos que el cerebro humano solamente puede entender estructuras sociales sin ayuda de herramientas tecnológicas de máximo aproximadamente 150 personas entonces imaginen cómo se le puede exigir a un fiscal o luego a un juez poder entender estructuras y procesos de victimización si no contamos con las herramientas que permitan entender esa lógica para finalizar les traje solamente una de las sentencias que está desde el año de finales del año 2014 ya incorporó luego de el proceso comenzó en el año 2005 entonces luego de nueve años de aplicación de esos protocolos de análisis esta sentencia ya incorporó la noción de sistema criminal y de estructura criminal para poder entender la sistematicidad de cómo estas estructuras lograron ejercer estos procesos y lograron desarrollar estos procesos de macro victimización entonces la tarea pues es en el muy corto plazo poder seguir desarrollando estos protocolos estos métodos de análisis estas herramientas tecnológicas cada vez proporcionárselas más a los procuradores de justicia y fiscales para que cada vez podamos superar la impunidad pero entendiendo la mayor cantidad de complejidad y de detalles posibles de los procesos criminales y de victimización con eso entonces termino muchas gracias aplausos